Solo ayer informábamos de un caso de violencia familiar en el hogar contra dos pequeños niños. Esta terrible historia se vuelve a repetir pero esta vez en Piura, donde un menor de solo 8 años fue golpeado por su padre y fueron los vecinos quienes lograron rescatarlo. Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando se escuchó el llanto de dolor y quejas de un niño. Los gritos desesperados de este menor de 8 años alertó a los vecinos. El pequeño tenía marcas en diversas partes de su cuerpo y el autor de Tan Salvaje Golpiza fue identificado como Raúl Bancayán, chunga su padre. Según los vecinos, no es la primera vez que este menor es agredido física y psicológicamente. Vecinos comentan que siempre y por siempre esto le pegan al niño y la verdad ellos ya están pues ya hasteados de la manera como lo tratan y ellos tienen miedo de denunciar porque según los señores los papás son agresivos, no sé. El niño había sido agredido y maltratado por su papá. El pequeño fue llevado a la comisaría de Sechura, donde luego llegó el agresor de 38 años para rendir su manifestación junto a la madre del pequeño. Cabe señalar que la legislación peruana establece una pena de entre 3 y 6 años de cárcel solo en el caso de lesiones leves. Sin duda, estos actos deben ser sancionados y tomados en cuenta por las autoridades judiciales de Sechura. Atención.